Hola, mi nombre es Javier Flores, soy el director de ventas de Satislaw para Hispanoamérica, Como Sur y el Caribe, y estoy presentándoles algunas de las últimas innovaciones que Satislaw está presentando este año. Entonces, tenemos un laboratorio completamente automatizado. Como ustedes pueden ver, aquí hay una banda transportadora que lleva a una de las máquinas de bloqueo que estamos presentando este año, que son libres de aloe. Estamos utilizando unas chapetas plásticas con un pegante que posteriormente va a ser fotocurado. Así que no tenemos un tiempo de enfriamiento, como si lo tenemos con el aloe. Esto resulta muy positivo en términos de cuidado del medio ambiente, porque el aloe tiene componentes que son dañinos con el medio ambiente. Y aquí tenemos otra máquina que también es de las innovaciones que nosotros estamos presentando este año, que es el BFT Orbit 2. Es el sucesor del ya bien conocido BFT Orbit, con el cual podemos llegar a hacer hasta 100 lentes en una hora en freeform. Entonces, es una máquina de producción industrial que puede trabajar con lentes que vienen bloqueados con aloe o con los que viene con la nueva tecnología del ART, el Alloe Replacement Technology. Y para terminar el proceso y la presentación de innovaciones, tenemos también la nueva pulidora industrial llamada Multiflex, en donde tenemos tres cámaras diferentes de pulido, con procesos que pueden ser diferentes, con una única herramienta que tiene mayor duración para el pulido y que nos va a hacer muchos más lentes y puede trabajar, como ustedes ven, completamente automatizada. Puede ser con o sin aloe. Entonces, estas son las innovaciones que Satisloa está presentando este año, entre muchas otras que ya les les estaremos comunicando a través de nuestra página de internet. Si ustedes quieren tener más información, por favor diríjanse allí, por media de esta pueden llegar a contactarnos. Gracias.